¡Suscríbete! Quiero que vuelvas No sabía en qué iba a convertirse esto No veo cómo puede funcionar lo nuestro ¿Piensas quedarte ahí mirándome embobado? Sí ¿Qué quieres, Anastasia? Esta vez, nada de normas, nada de castigos Y no más secretos ¡Suscríbete! 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 ¿Crees que eres la primera mujer que ha intentado salvarlo? Oh, 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 no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!